Oye Cubana, no seas tan mala, mira que te tengo ganas, ponte bien bonita que vamos a andar en La Habana Ay, 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 oye, vamos a bailar música cubana, hasta mañana, por la mañana Cubana, ponte coqueta, esta noche contigo me gasto la paqueta Cubana, estoy acelerado, mándame, déjame, pa' mao, cubana, ponte coqueta Dice, esta noche contigo me gasto la paqueta Me tienes enganchao y enamorado Hay una noche linda, estaba fiestando Una chica me encontré, le pregunté su nombre, me dijo bailando Y yo me llamo Salomé Papi te conozco, eres mi cubano Que sale por la TV, si no me equivoco, eres charangero Conocerte fue un placer, ya tú lo ves Cubana, ponte coqueta, esta noche contigo me gasto la paqueta Cubana, estoy acelerado, mándame, déjame, pa' mao, cubana, ponte coqueta Esta noche contigo me gasto la paqueta, cubana, me tienes enganchao Salimos corriendo de la fiesta, y llegamos a un hotel Y los dos perdimos la cabeza, hasta el amanecer Ella loca, yo loco, que locura Relajado y sin estrés, y todo empezó por la cerveza Que yo le regalé Y como la quiero, y como la adoro, y es que soy un loco Cuando me enamoro Tú sabes, por eso Dame una seña Dame un guillito Dame un guillito Dame un guillito Oye ¿Cómo se pone tu cubanito? ¿Cómo te explico? Dame una seña Dame un guillito Suavecito Dame un guillito Así de sencillito ¿Cómo se pone tu cubanito? Claro, cariño Dame una seña Dame un guillito Y pa' que tú veas que rico, que bueno Que sabroso se pone tu papacito Dame una seña Tu hijo chito Dame un guillito Que me recuerde que aquella noche Todo fue tan bueno, todo fue tan rico Dame una seña Exquisito Dame un guillito Y tírame un besito, agárramela a ido Y tú verás como se pone este muladito Sabrosito Chara en la manera Que si yo soy cubano Ah, dice Déjate de cubatía y dime ¿Qué? Si nos vamos pa' tu casa Si nos vamos pa' tu casa O no vamos pa' la mía Que si yo soy cubano Déjate de cubatía y dime Si nos vamos pa' tu casa Nena, tú decide Por no vamos pa' la mía Dale Que si yo soy cubano Cubanito preciado Déjate de cubatía y dime Si nos vamos pa' tu casa Calabaza, calabaza A tomar la pechoría Y ahora, el mambo que te lo diga Mano pa' arriba y que le den cintura a la cubana Se movió loca Pa' que se escuche en Cuba y en todos los países Y ahora, gente conmigo y todo el mundo haciendo la ola Ue, 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 ue A mi de tu chirri, chirri, yo me enamoré Ue, 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 ue A mi de tu chirri, chirri, yo me enamoré Repite ese coro que Ue, 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 ue A mi de tu chirri, chirri, yo me enamoré Oye Randy, yo no sé si te ninguno fue A mi de tu chirri, chirri, yo me enamoré Yo te juro que me enganché Ay, tú me gozaste, yo te gocé A mi de tu chirri, chirri, yo me enamoré Tremendo lío que me busqué Ay, qué sabrosura A mi de tu chirri, chirri, yo me enamoré Un chirri en mi casa y yo me enamoré Un chirri, yo me enamoré Yo me enamoré Repítelo con la A Un chirri de Santa Fe, yo me enamoré A mi de tu chirri, yo me enamoré A mi de tu chirri, yo me enamoré Después de esto ya no hay más nada. Oye mi China, dile al sol que te llevo.